Morenita Morenita, de ojos negros, dime cuándo, dime dónde te puedo ver, pa' decirte mis cositas que te van a sorprender. Morenita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro por tu querer. Y por eso quiero verte, para hacértelo saber. Morenita, encantadora, tu respuesta quiero ahora, mi pobre alma te lo implora. Música Morenita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro por tu querer. Música Y por eso quiero verte, para hacértelo saber. Música 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 Música